¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión! Un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han crecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedo y Edmundo Ledesma, más que complacidos de compartir la actualidad. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Yo imagino que tú estás muy cansado después de las celebraciones del debate. Porque el pan se involucró anoche. No, no, yo estaba en mi casa viéndolo. Después que terminó me acosté a dormir. Ah, pero siempre la gente tenía que celebrar, uno después de la democracia, etc. Sí, no, eso se celebra. Bueno, yo lo que quiero... Pero los periodistas lo manifestamos aquí, ante las cámaras o ante cualquier instrumento de comunicación. Como hecho histórico, el primer debate interesante, que es la culminación de otros, que para mí el más trascendente fue el de los senadores. Pero el de ayer, más o menos, los resultados fueron previstos, dada la sorpresa interesante de Abel Martínez, que evidentemente, sin manejar datos, tremendo habló como habla el pueblo, y él lo dijo cuando no sirve de expresar ni como intelectual, que es Leónel Fernández, ni como empresario, que además es candidato y presidente a Abel Martínez. Y para los fines, la gente se hace mucha ilusión, y de hecho la vía, pero evidentemente hay notas que se corresponden. Sí, bueno, mira, solamente destacar... No, 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 déjeme decir. Ah, bueno... ¿Quién organizó el evento? Pues siga. ¿Quién organizó el evento? Empresarios. Entonces usted ve que cuando se toca el tema de educación, la visión de los empresarios sobre educación. ¿Quién organizó el evento? Los empresarios. Por lo tanto, las preguntas fueron cómodas para el presidente. Ahí no hubo tema de la deuda, ahí no hubo tema de la droga y Santiago. ¿Lo del tema eléctrico? No, no, porque ellos le comían. Al contrario, a ellos cuando les preguntan sobre el tema social y la seguridad, es para ver en qué les fallan. Es decir, los tres candidatos estaban examinados para cómo ustedes se van a pronunciar frente a nosotros, que no nos lo dicen eso. Y entonces, el discurso, por eso, uno sentía y se da cuenta porque ellos no querían a los candidatos alternativos. Porque el discurso de los alternativos iba a ser diferente. Claro. Porque esos no tenían el problema de que van a ser corregidos por el financiamiento o por las decisiones de ellos mismos. Finalmente, porque como hay tantos temas y tenemos otros compromisos, el presidente fue cuadrado para Leonel, pero descuidó que Abel iba a jugar un papel diferente. Él creyó que quien lo iba a atacar agresivamente era Leonel. Y entonces fue cuadrado para Leonel. Pero Abel, entonces, con su depresión popular, reflejó lo que sienten las masas. Y esto da una apertura contradictoria a un tema que ha estado trabajando el PRM, que es que el PLD saque tan poco voto para que se imponga Luis en la primera vuelta. De manera que la Alianza Rescate-RD salió beneficiada, que ya lo había salido con la participación de Zoraima, la vicepresidenta, y que Omar le había derrotado a Guillermo Moreno. Y de Montes también apabulló a Daniel Rivera. No, no, indudable, porque Daniel Rivera lo que fue a hacer relato es lo que decía el presidente. Exactamente. Y un relato. Y el presidente lo que fue a hacer un relato. Una rendición de cuentas, porque él se preparó para Leonel, pero Abel le dio eso. Y entonces yo digo que la Alianza Rescate-RD sin que lo dijera. Produjo un discurso interesante y Leonel, con toda su conceptualización, la primera derrota que hizo Leonel fue ese tema del 5%, que el gobierno sabe, por más que manipulen cifras, evidentemente ese tema y el de la seguridad están derrotados. De manera que yo he visto en la mayoría de las publicaciones que Leonel sale trascendente. En los resultados, con todo y la campaña de los Vox, etc., que instrumenta el gobierno especializado en eso, y pagando una alta suma publicitaria para esos influencers. Que incluso estando el presidente hablando ya, mientras él hablaba, estaban los Twitter saliendo como si él escribiera. Bueno, ya tú sabes lo que hay. Bueno, mira, rápidamente decir, para luego entrar en el análisis del discurso. Decir que, como han dicho todos, los comunicadores, yo también tengo que repetirlo, no porque es un biché, sino porque es verdad. Con ese debate ganó la democracia y se ha instaurado, esperamos que sea así, ya como una cultura del proceso electoral, el debate que es fundamental. Ayer se demostró lo importante que es el debate, porque precisamente a Abel Martínez le cayó la boca a muchos, incluyéndome a mí. En el sentido de que hasta entonces el discurso de él no había sido interesante. Sin embargo, ya él se colocó de manera preponderante en el imaginario colectivo con la excelente participación que tuvo en el día de ayer, que, de manera muy particular, las réplicas más interesantes y más agresivas la tuvo precisamente él, como tú explicaste. Y, por supuesto, Leónel Fernández también, y lo vamos a ver, luego de que veamos de manera particular las conclusiones de que también Leónel tuvo su ataque, su contrarréplica, porque también, de alguna manera, a quien atacaba Luis Abinader, como tú explicaste también, era precisamente la gestión de Leónel Fernández. Pero vamos a ver, de manera muy particular, porque hablamos de un debate que duró dos horas, donde se hicieron nueve, doce, trece preguntas, donde se trataron muchos temas. Vamos a ver, de manera muy particular, la conclusión, porque la conclusión, de alguna manera, es una síntesis del pensamiento que tiene cada cual de lo que debe de ser su gestión y lo que ellos proponen. Vamos a ver las conclusiones. Nos ha tocado gobernar en tiempos de crisis. La crisis de la pandemia, la crisis de Rusia, con la invasión a Ucrania, que subió todas las materias primas y afectó los precios a nivel mundial. También la crisis de Haití. Sin embargo, hoy estamos mejor que hace cuatro años. Y así lo tienen todos los indicadores. Y el país hoy tiene esperanza. El país hoy está optimista. Que hay muchos problemas que resolver, sí. Pero hemos atendido la crisis, pero al mismo tiempo nos hemos ocupado de los problemas que tenían años, que no se atendían, que no se ocupaban. Y nosotros lo hemos atendido y están en proceso de solución gradualmente, según lo permitan. El próximo periodo es un periodo donde personalmente yo quiero dejar un legado. Un legado a la República Dominicana de un país que siga fortaleciendo su institucionalidad. Que siga mejorando su transparencia. Que siga luchando contra la impunidad y contra la corrupción. Un país donde realmente la ley sea para todos. Un país donde al mismo tiempo que esa infraestructura institucional la fortalecemos. Vamos a seguir con el sistema integrado de transporte de Santo Domingo. Donde ya en esta fecha nosotros estamos en conducción 14 kilómetros de Monoriel. 4 kilómetros de teleférico en Santiago. 5 kilómetros de teleférico en Los Alcarrisos. Y unos 10 kilómetros de metro en Santo Domingo. Que si lo vemos en cuatro años es una gran labor. Tenemos cientos de kilómetros también de carreteras en construcción. Nuestro legado va a ser construir una República Dominicana institucionalmente fuerte. Y atender además los temas de infraestructura y de solución a muchas otras áreas en estos próximos cuatro años. Muchas gracias. Candidato Fernández. Bien, también a nosotros nos tocó enfrentar varias crisis durante nuestra gestión de gobierno. Empezando con la crisis financiera dominicana del año 2003. Con la quiebra de bancos. Y cuando estábamos ya en el 2007-2008 la crisis financiera global. Y hacia el 2011 entonces se presentó lo que tenía que ver con los precios de los combustibles. La especulación financiera de contratos a futuro. Y en todas esas crisis salimos airosos. Y terminamos con tasas de crecimiento de un 7% anual. De manera que el tema ha sido cómo gerenciar esas crisis que se nos presentan continuamente. Ahora, ahorita escuché al candidato Abel Martínez mencionar a Cristóbal Colón. Y resulta que en la calle me encontré con una persona que me dijo que a este gobierno se le parecía a Cristóbal Colón. Y yo me quedé medio pensativo. Dice, sí, porque este gobierno se parece a Colón porque cuando salía no sabía para dónde iba. Y cuando llegó no sabía dónde estaba. Y efectivamente es lo que un poco ha ocurrido. Medio desorientado está el gobierno. Y no ha logrado satisfacer ninguna de las aspiraciones que tiene el pueblo dominicano. Bueno, si fuéramos a hablar de crecimiento económico, aunque el presidente Abinader insiste que tiene 6, cuando ustedes hagan el cálculo se darán cuenta que tiene 3.2% de crecimiento. Por tanto, yo diría que en materia de crecimiento este gobierno se ponchó. En lo que tiene que ver con el alto costo de la vida no ha logrado reducir. El pueblo dominicano sigue teniendo carencias en ese aspecto. En materia de control de la inflación este gobierno se ponchó. En lo que tiene que ver con la calidad de los servicios públicos en educación, en salud, etc. Este gobierno se ponchó. En fin, este gobierno no ha dado resultados para el pueblo dominicano. Y como se ha ponchado, la sociedad requiere de un nuevo bateador. Un bateador con experiencia que pueda enfrentar los desafíos de la actualidad. Que reconozca que tenemos rezagos del pasado que tienen que ver justamente con los temas de educación, con los temas de salud y también los desafíos del futuro que tienen que ver con la tecnología, la inteligencia artificial, la robótica, el blockchain, el fintech, todo eso. Y eso es lo que vamos a hacer en la fuerza del pueblo. Vamos a ser una nueva sociedad fundamentada en la economía del conocimiento para un nuevo impulso de desarrollo en la República Dominicana. Muchas gracias. Gracias. Gracias, candidato. Adelante, candidato Martín. Gracias al pueblo que nos está siguiendo hasta esta hora en este debate. Al pueblo por el que debemos gobernar. El pueblo al que nos debemos. Y es precisamente al pueblo al que quiero que busquen nuestro programa de gobierno que va en la dirección de garantizar un futuro seguro para todos los dominicanos que podamos transitar hacia la nueva política, la política de resultados, no la política de promesas. Esta noche lo que hemos escuchado nos hace pensar que vivimos en un cuento de hadas o en el país de las maravillas, de Alicia en el país de las maravillas. Pero la verdad que el que está ahí sentado tras el televisor o el teléfono, que como decía al principio, a lo mejor no sabe qué va a comer mañana o de qué va a sobrevivir en los próximos meses, necesita respuestas. Y esas son las respuestas que nosotros debemos darle. Respuestas que no están en la propaganda del gobierno. Ojalá viviéramos en la República Dominicana de esa propaganda que nos presentan día a día. La República Dominicana tuvo una época de desarrollo, de progreso, de avances, desde la inclusión social, fue en la época del PLD. Porque a diferencia de lo que muchos quieren que pensemos, el mundo no comenzó en el 2020. El mundo no comenzó en el 2020. Ahora sí tenemos que enfocarnos hacia el futuro, el país que queremos construir, el país que le queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, el país en el que nos merecemos vivir. Y creo que podemos lograrlo, podemos hacerlo. Sé que hay mucha gente desanimada, pero no perdamos la esperanza. Tenemos la oportunidad. En nuestro caso estoy comprometido a luchar por este país, por un futuro seguro para todos. Por eso te pido, y te digo primero, que las elecciones no están definidas. Las defines tú con tu voto el 19 de mayo. Por eso te pido que votes morado, que votes en la casilla 2, y juntos construyamos la mejor república dominicana de toda la historia. Esa que nos hace sentir orgullosos de ser dominicanos. Buenas noches. Dios los bendiga. Muy bien. Miren, voy a hacer una cuanta acotación. El presidente de la república dice que él quiere dar un legado de fortalecimiento institucional y bajarse a comprar a gente descaradamente. Ese es un legado institucional. Aumentar el gasto público en febrero de una manera desordenada para ganar las elecciones, o como dice el presidente Fernández, para comprar las elecciones, es fortalecimiento institucional. Usted ha gobernado. En una época, otra vez, se agarra del disón caliente de que no ha logrado lo que quería y no ha controlado la inflación por la pandemia y por la crisis de Ucrania. Usted ha gobernado en una época de crisis con abundancia, porque usted ha recibido más de 40 mil millones de dólares. Y usted ha presentado, ha superado los ingresos presupuestados en cada una de sus gestiones. Entonces, ha tenido dinero. Ahora, ¿por qué no se ve la culminación de todas esas obras? Porque el dinero, en vez de utilizarlo en gastos de capital, en gastos de infraestructura, usted lo que ha hecho es comprar gente, aumentar la nómina, dar pensiones, etcétera, etcétera. Por ejemplo, mintiendo, que le desmontaron la mentira en varias ocasiones. Crecimiento económico, no, usted no creció 6.2%, usted creció 3.2%, 3.4%. Divida, porque usted gobernó en el 2020, divida el crecimiento negativo del 2020 de 6.7%, el crecimiento de 4.7%, usted suma, crecimiento negativo 6.1%, 6.7%, crecimiento 12.7%, ya que no quiere reconocer el rebote, 4.9% y 2.4%. Cuando usted divida eso, le va a dar 3.6% o algo así. Eso es lo que ha crecido. Pero usted, querer manipular el crecimiento no se puede. Creación de empleo, no, no, no. En la seguridad social dice que luego de los, de lo que se, los, los, empleos que se perdieron por la pandemia, después de ahí se han creado 8.000 empleos más, formales. Ahora, hay mucho, puede haber mucho más, bueno, pero no porque lo ha creado el sector privado, sino porque usted ha implementado la denomina como en 200.000 empleos. Puede ser institucionalidad y buen manejo de la finanza y provocar el empleo dando 95.000 pensiones solidarias que luego en forma de chiste dice, ah no, yo he dado 60, pero búsquenla. Luego, hay una serie de preguntas que le hizo de manera particular a B Martínez que él no contestó. El medio ambiente cuando se tocó el tema. ¿Usted está trabajando por el medio ambiente? En estos días mataron a un señor porque estaba reclamando que no siguieran despedando una, un área protegida. ¿Usted está manejando el medio ambiente? Cuando usted colocó las dos barcazas en la, en Azoa que han dañado esa playa, la playa del Negro. ¿Usted está protegiendo el medio ambiente con el desastre que está pasando en las dunas de Baní? Pero aparte de eso, también, a ver, le preguntó, ya que hablamos de la barcaza, sobre el sistema eléctrico. Pero hace tres años y medio, el déficit del sector eléctrico era de 500 millones de dólares. Y no había apagones. Y había una tarifa manejable. Y ahora se han incrementado los apagones, se han triplicado la tarifa eléctrica y el déficit se ha incrementado en 1.500 millones de dólares. Y las pérdidas eran de un 29% y han subido un 42%. Y el tema del manejo de los planes sociales. Uno, es institucionalidad usted agarrar y dar el bono navideño en febrero y dar el bono navideño, el bono educativo en febrero. O eso es compra descarada de la conciencia. ¿Eso es fortalecimiento a la institucionalidad y a la democracia? Por supuesto que no. Eso es destruir lo que se va a lograr en materia de institucionalidad democrática. Y finalmente, la pobreza. Miren, déjenme darles una idea. como en el 2017, no recuerdo qué año, de la pasada década, a la República Dominicana le quitaron las ayudas económicas que daban organismos internacionales, porque ya la República Dominicana había pasado a ser un país de renta baja a renta media. ¿Qué quiere decir eso? O que ya los organismos internacionales entienden que ya la República Dominicana no se puede catalogar como un país pobre. ok, entonces fíjense como las ayudas se quitan cuando tú progresas. Vamos a llevar esto al patio. Usted no puede haber disminuido la pobreza ni mejorado la calidad de vida y la capacidad de compra del dominicano si usted para tiene que obligar tiene que haberse obligado a duplicar la cantidad de dinero que le estaba dando y a duplicar y triplicar la cantidad de gente a la que se le está dando subsidio porque son pobres porque es todo lo contrario. Si usted bajó en la manera que usted baja la pobreza y que usted pasa de clase pobre o indigente a clase media a usted le quitan se supone que le tienen que quitar ese subsidio a menos que sea que usted lo que quiere es hacer politiquería con esos recursos. En consecuencia hay muchas inconsistencias hay muchas inconsistencias en la presentación del presidente que con frecuencia que con frecuencia en vez de contestar lo que hacía era tratar de manipular la información y mirar para atrás. Haciendo comparaciones porque usted no puede pensar que la capacidad de subsidiar o de aumentar el salario que había en el 2002 2003 2004 es la misma que ahora en el 2024 20 años después cuando la economía dominicana por administraciones pasadas creció como le dijo Bel el mundo que debo decir el país república dominicana no empezó en el 2020 el país se desarrolló en el 2020 ahora hay otro tema que también surgió en el debate es hora de cambiar el modelo es hora de ese modelo que provocó crecimiento pero no provocó inclusión es hora de cambiar el modelo es hora de hacer una reforma en resumen una vez más el que demostró mayor formación académica mayor experiencia mayor sabiduría y más conceptualización fue el presidente Fernández Abel Martínez salió ganancioso porque la verdad es que ya hay otro escenario porque él demostró que puede ser un estatista y junto a la presentación que hizo su candidata a vicepresidenta ya hay otro escenario yo me imagino que el el espíritu de los PLD ahora está elevado porque ciertamente su candidato ya demostró que es un estatista el presidente de la república que tampoco es que no se le puede reconocer que hizo un esfuerzo pero lamentablemente hay demasiadas inconsistencias e intención de manipular la data y eso no puede ser bien señores este ha sido el primero de los comentarios les aseguro que en todo el proceso de esta campaña seguiremos abordando porque ahí se presentaron los ejes de las propuestas les reitero que Ángel hay que felicitarles ningún casino cierra pierden los jugadores bueno así es vamos a la pausa a ellos les fue bien vamos a la pausa